¡Hola, hola, hola! Este es el Testarazo, el podcast de la emoción y tenemos sorpresa. ¿El portugués vuelve o qué? Quiere volver, pero querer volver no es sinónimo de volver. Tenemos muchas más cosas. Bueno, no sé si eso iba con segundas. No, no. También hablaremos de que si Florentino manda cartas a Gaby, de que si la Eurocopa. También hablaremos de la infancia según Valverde. Esto es el Testarazo. Arrancamos. Lo voy a cerrar ya. No iba con ninguna segunda. Aquí nadie ha dicho que quiere volver y le hemos cancelado que vuelva. Eso no ha pasado. No, creo... Y pausa de dos segundos para crear como reflexión, ¿no? No, no, no. Pensaba que... Pero es que al final, bueno, pues luego hablaremos de Mourinho. Mourinho le gustaría volver al Madrid, como a casi todo el mundo que ha salido del Madrid, pero bueno, luego al final eso no es tan sencillo. Cuando te vas de cualquier sitio, trabajo, club, aunque Mourinho se fue, lo echaron, relación, tienes que medirlo porque no todo el mundo luego se arrastra para volver o para que deja volver. Mourinho ha sido para mí el entrenador que más división de opiniones ha creado en el Real Madrid desde que yo soy seguidor del fútbol. O lo amabas o lo odiabas. En algunos momentos, cuando los éxitos deportivos eran buenos, pues había más gente que lo amaba y cuando no le ha salido más gente que lo odiaba. Eso es lo normal. Sin embargo, creo que la figura de Mourinho, que rompe una racha poco competitiva del Real Madrid, ha quedado muy empañada por los éxitos posteriores. Si te pones a valorar los éxitos que ha habido en los últimos años, Mourinho se queda muy abajo comparado a Ancelotti y a Zidane. Sí, eso es evidente. Hoy es el día de las reflexiones. Hoy te tienes que tomar un segundo para contestar todo. No, hombre, prefiero... Vengo yo con un ritmo de co... entonces aquí, vamos, que la de... Has sacado dos temas diferentes. Yo creo que el legado de Mourinho va más allá de los títulos y es... El legado de Mourinho es, señorío, es morir en el campo, como dijo. El legado de Mourinho es señalar a la prensa, es enseñarnos otra manera de vivir el madridismo, es enseñar que no había que poner la otra mejilla, es llamar delincuentes y compra-árbitros a los que luego se demostró que habían sido delincuentes y compra-árbitros, es elevar una cultura competitiva que estaba un poco aletargada, eso es cierto. ¿Cuántos años estuvieron? Seis años fuera en Champions y ser relevante en Copa de Europa, que es algo inadmisible para un club como el Real Madrid. Él empezó a poner esos pilares y es cierto que, bueno, pues después otros continuaron esa obra, aprovecharon algunas de las cosas que él había creado, mejoraron otras o evolucionaron otras, digamos. Y bueno, sí que es cierto que él puede sentir que fue una obra incompleta lo que hizo en el Real Madrid desde el punto de vista de los títulos, pero me parece que el legado de Mourinho es gigantesco y que el tiempo le ha dado la razón en muchísimas cosas. Y luego, bueno, que creo que simplemente el retrato que hizo sobre esa gama de periodistas casposos, de radios, periódicos, etcétera, que llegaron a perseguirle, por ejemplo, a entrenamientos de su hijo en el Canillas, que llegaron a inventarse cosas, que intentaron, bueno, pues lo que hacen siempre los medios de comunicación en todos los ámbitos, dividir al pueblo, intentaron dividir al madridismo, lo consiguieron por un tiempo, pero creo que el mouriñismo, digamos, o el tardo mouriñismo está más vivo que nunca. Y bueno, creo que enseñó que el periodista es el enemigo y eso está muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que el periodista es el enemigo? El periodista es el enemigo del Real Madrid y el periodismo es el enemigo del pueblo. ¿Te consideras el enemigo del Real Madrid? No, porque el periodista tradicional, el que depende de agendas, el que está en grandes medios de comunicación, lo dijo un señor llamado Donald Trump, la prensa es el enemigo del pueblo, estoy totalmente de acuerdo. Joder, macho, pues entonces, ¿qué papel nos queda a nosotros? Nosotros no estamos al servicio de ninguna agenda, que yo sepa, ¿no? Nosotros somos youtubers, entonces. No, 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 que no tiene nada que ver. De hecho, hoy día sí está creador de contenido, creo. Hay youtubers o hay streamers que están en agendas, que están mamándosela a la porta, por ejemplo. Claro, pero te especifica un poco más cuando digas que la prensa o que los periodistas... La prensa que no, o sea, a mí, la prensa que no tiene un grupo detrás, la prensa que no tiene una agenda detrás, la prensa que no tiene un gobierno detrás, una publicidad institucional, una publicidad de la liga, la prensa que no se vende por una acreditación o una camiseta firmada, esa es la prensa, lo haga donde lo haga. YouTube no significa libre. Pero por eso te he tirado, para que especificases un poco más. Ah, no, bien, bien, vale. Y no hay mucha agenda y nada. Oye, no es el ex-entrenador del Everton, pero creo que una cosa que ha envejecido Marcon Mourinho es que es el ex-entrenador del Tottenham, de la... Bueno, en la Roma está. Sí, a ver, yo creo que es un tío que sigue teniendo mucho fuego por competir, por ganar, por preparar equipos. Solo hay que ver... Pues en Roma lo tienen como un ídolo, lo que lo tienen prácticamente en todos los sitios en los que ha estado. Pero bueno, su carrera sí que es cierto que se ha salido de los clubes de primera línea. Al final la frase aquella que le dijo a Pellegrini, si me echan de aquí no entrenaré al Málaga, pues no se produjo inmediatamente porque de aquí salió al Chelsea, luego estuvo un United, luego tuvo Tottenham, que bueno, no deja de ser un grande de Inglaterra. Pero al final es muy complicado mantenerse tantos años en la élite. Es raro regresar a la superélite, digamos. Es raro regresar como ha hecho Ancelotti. No se suele hacer ese camino de vuelta a la edad de Ancelotti, tras haber hecho unos papeles en el Bayern y en el Everton y en Nápoles, que tampoco había sido para llamar a casa y contar, hostia, lo que está volviendo a hacer Ancelotti. Mourinho, bueno, puede... Al final es una cuestión de timings también. Quizás en algún momento, no sé si el Florentino de ahora se embarcaría en todo lo que representa a Mourinho, aunque creo que Mourinho sea... Mourinho ya está, como digo yo también, en plan de vuelta de la vida en muchas cosas, pero sigue manteniéndose fuego, ese filo. Lo que pasa es que no sé si Florentino... No sé cómo llevaría, según cómo fuera la estabilidad del club en ese momento, pero igual Mourinho, por poner un ejemplo, no le gustaría que José Ángel Sánchez se tira un abrazo con la puerta. Igual lo diría. Sí, la verdad es que con Mourinho, cuando estás en la última etapa, ya no solo como presidente del Madrid, sino de tu vida, porque Florentino ya empieza a cumplir muchos años. ¿Cuántos crees que tiene Florentino? 78, así, ¿no? Creo. Voy a ir buscándolo mientras tal. Pues tengo la sensación de que Florentino meterse... Es que me contaron una anécdota que voy a contar. Es que, sí, sí, yo creo que se puede contar, porque es bastante graciosa. Una vez... Ya hemos hecho el cupo de palabras que no pueden sonar, que he empezado yo diciendo que tenía un ritmo al palo. 76, 76 tiene Florentino. Para un varón, muchos son, sobre todo un varón tan estresado. ¿Qué le pasaba? Que en un periódico, en un blog, en una web, no sé exactamente cuál era la calificación, salió una foto suya y se veía Florentino que no salía bien en la foto, y hizo llegar a la redacción o a la web, digamos, que, oye, ponedme otra foto, que es algo muy mal. De pronto Florentino bajándose al barro total a negociar una foto. Claro, es un tío... Es como cuando yo no comparto algunos reels porque se me ve un poco calvo. O sea, todos tenemos, incluso los más grandes, tenemos también nuestro corazoncito, nuestro ego y nuestra vanidad, Gonzalo Campos. De pronto que nos llegue algo, que Florentino dice, una carta como la que le manda Gaby, oye, que en el testarazo que hablemos un poco mejor que de él o no, tal. Eso no, eso no. Pero para que veas... Una fotito rápida sí que la puede ver. Lo que humaniza al gigante es que se veía un poco... Se veía con barriga, no acuerdo cuál era exactamente, que se veía mal la cara. O sea, eso es lo que... Que le diga, que salga el tontaco de... Bueno, no voy a decir quién. A decir que Florentino maneja los hilos y tal, y que lo tengan ahí en la televisión catalana diciendo gilipollas. Esa Florentina se la pela. Que diría Jesús Giles, es un pobre hombre, es un matado. Pero si le sacas ahí al presidente un poquito mal en una foto, cuando hay fotos mejores, todos tenemos nuestro corazoncito, Gonzalo. Todos queremos gustar. Ha envejecido bien Florentino Pérez, que antes... Con pastas envejece mejor, ¿no? Ahora es un señor mayor que se mantiene en traje, que es un presidente, y es prácticamente el presidente de la sombra, ¿sabes? De España, quiero decir... No, no, no. Si fuera el presidente en la sombra de España, España iría mucho mejor como va su club. Ya empieza la política en el testarazo. Pero si tú lo has sacado, es el presidente en la sombra de España. Pero yo he hecho un chascarrillo rápido y no he hecho un comentario sobre los gobiernos actuales, los posteriores y tal. He dicho, es un chascarrillo, el rápido. El de que en el Bernabéu, en el Parque del Bernabéu, se solucionan las cosas. Ese es el chascarrillo. Estás batiendo hoy tu récord de narrativas, ¿eh? Bueno, venga, vamos al caso. Que lo que te decía es que cuando ves las primeras imágenes de Florentino presentándose en la primera época, con 50 y muchos, es como... Claro, claro. Hace 20 y... Sí, 50 y... Empresario pringadete, ¿sabes? El look, dices. El look totalmente. Hombre, Florentino. Florentino, a los 30 ya tenía más de empresario exitoso que todos los juntos. Pero igual los looks muy dosmilero también, ¿no? ¿No le veías como con el pelo muy lacio, medio largo? Puede ser. Muy gafita, chiquitito. Ahora es que es un señor mayor. Claro, claro, claro. A ti hay algo de sentido ese look, pero en aquel momento... ¿No te parece, Florentino, de esas personas que habrá parecido mayor siempre? Sí, seguro. Desde que con 30 en la universidad ya le decían algo. Pero que no digo por conservarse mal, que es evidente que se cuida un montón. O sea, la dieta que hace debe ser una cosa tremenda. No se pega tracón en historias de estas. Está para salir de oficial, ¿no? No, no, pero bueno, está... Bueno, veremos cómo llegamos los de esta mesa a esa edad, si es que llegamos, y veremos otros presidentes cómo llegan a esa edad, si es que llegan. Mientras sea con pelo Iñaki, cualquier cosa vale, tío. Dos programas seguidos hablando de pelo, ¿eh? Correcto, correcto, correcto. Bueno, yo... Coges tu móvil y sin querer deslizas demasiado hacia un lado y te salen como noticias muy capciosas. Y muchas veces me salen páginas que solo hablan del Madrid. Del Madrid y el Madrid. Y siempre les quito toda la creibilidad, porque son páginas con un clickbait brutal. Defensa central, así, por ejemplo. No quería mencionarlo, por ejemplo. ¿Qué grado de fiabilidad, como experto en el Madrid, tienen esas páginas? Defensa central, por ejemplo. Por ejemplo. Defensa central es una web que recoge muchas noticias, si se la hago en marca, lo dan y pone según marca tal. Si da una noticia a defensa central, pues como si la dan, o así. Nada, el día de la falta. Oye, Álvaro, no te preocupes. En principio no te van a caer a ti de momento falta. Es que Álvaro es un nuevo chico que tenemos por aquí. Entonces, cuando yo leo que Florentino le ha mandado una carta a Gaby, ¿eso me lo tengo que creer o no? Sí, hombre, sí, eso, pero... ¿Qué ha pasado? Es una práctica habitual que cuando se lesiona a un futbolista profesional, te hablo de las ligas de primera división casi del mundo, una lesión grave, el Madrid le manda una carta, que no sé si firma Florentino o la firma Butragueño, o la firman los dos, en plan deseándoles una pronta recuperación, tal, tal. Bueno, es un acto... Es un poco copy-paste esa carta. Cambiarán el nombre, imagino, y cambiarán la lesión. No sé cómo será, pero bueno, me imagino que habrá un modelo, ¿no? Como los abogados de estos de divorcios, que es un modelo ya casi, y tú aplicas el modelo y ya está. ¿Sabes cuando haces copia y pega? A veces por defecto, por el espacio que había previo y el espacio que tú has copiado, se crea un doble espacio. Entonces, a veces cuando te mandan algo muy copy-paste, si notas que hay un espacio mayor del que debería haber delante de tu nombre y delante de tu información, es como, vale, esto es que ni lo ha escrito. Yo me la imagino esa carta totalmente así. Y que decían que a Gaby le había sorprendido mucho, pero le sorprenderá porque Gaby, con 19 o 20 años, no habrá escrito una carta en su vida. No sabrá lo que es, ¿sabes? Encima, él como no tiene que pagar recibos ni nada, no la recibirá ni siquiera. No, bueno, le llegará al club, me imagino que la enviarán al club, ¿no? Y el club se la dará luego... La escribirá luego por WhatsApp y se lo mandará. No, no, o sea, un mensajero o algo, no sé cómo... O sea, te quiero decir, correos pierde dinero cada año, pese a que cada vez le meten más pasta, pero me imagino que las cartas te siguen llegando, ¿no? Sí, sí, pero que Gaby no ha escrito una carta en su vida, tío. Ya, pero es que esto tampoco es que... ¿Tú pequeño te carteabas? ¿Hacías este tipo de cosas? No, no. Porque yo me acuerdo que había como algún ejercicio que había que mandarle una carta a no sé quién. Te voy a contar una anécdota. En mi colegio... Si es de la infancia, igual la dejamos para luego, ¿eh? Para la sección. Pero pega ahora, yo creo, y así... Sí, venga. Maestros de Higlade. En mi colegio, con el Pachi, un profesor de cuarto de primera edad, que tenía una manía increíble, este iba medio de que era amigo del rey. No lo decía con esas palabras, pero iba de que era medio amigo del rey. Amigote, ¿eh? Y no sé si eso se seguiría haciendo. Entiendo que ahora lo tendría prohibido, porque claro, bueno, o sea, va a ganar Bildu las elecciones en el País Vasco, ¿no? O sea, entiendo que eso es un crisol de lo que es ahora la España o el País Vasco del 2023, pero por el cumpleaños del rey, del rey Juan Carlos, háblos, ¿eh? Que era por el mes de enero, nos hizo o nos recomendó, escribió una carta al rey de felicitación. Qué raro en el País Vasco eso, tío. Pues ya ves, pero la vitoria de aquellos mediados de los 2000 no era la fosa séptica que hay ahora en muchos sitios de tal. Bueno, no, cuando eres tú de ahí puedes decirlo, joder. Bueno, es decir, el Pachi este, en un buen momento, o en uno malo, según se mire, nos dio por decir que el rey era un tío muy bromista y muy gracioso y tal, y que le gustaban mucho los chistes. Lo dijo a niños de 10 años que estábamos escribiendo al rey pensando que el rey iba a leer nuestras cartas. Y no sé si yo lo hice, pero cuando recogió Pachi las cartas vio que en casi todas las cartas se nos había ocurrido a la mayoría de los niños poner, contarnos un chiste al rey. Y montó ahí un cristo y dice, pero qué cachondeo es este, no le podéis poner un chiste, os he dicho. A mi amigo, que va a dejar de ser mi amigo. Y se tuvieron que rehacer las cartas sin chiste al rey. Me sorprende porque eso indica, su indignación, que igual de verdad sí pensaba mandarle esas cartas al rey y que las fuese a leer. Es que no lo sé, no sé si era un ejercicio. Hombre, sería un ejercicio. Y lo que pasaría es que diría, estos vascos no pueden ser tan insfrures, ¿cómo se dice? Tan zotes de decirle que le gustan los chistes al rey. Esa fue un poco la... Pero no, yo no recuerdo. Alguna carta escribiría... Alguna carta escribiría... Pero no recuerdo mucho tampoco. Bueno, luego es la infancia, ¿no? Has dicho. Luego es la infancia. Iñaki, sin querer y sin haber hecho ninguna gran faltada, yo ya le hubiese metido unos cuantos pitos a este programa. Sé que tú ninguno. Pero yo sí lo hago. Yo cuando tú te vas empezamos, venga, el proyecto pito. Está tan agobiado apuntar cosas hoy. Pero todavía no la hemos liado mucho. Te voy a sacar un nombre. Javier Tebas Medrano. Ya lo has sacado tú. Vamos a intentar ser... Di lo que pienses, pero políticamente correcto, por favor. ¿Qué pasa ahí? Me llevaba bastante bien con Tebas en el 2015, ¿no? Te llevabas. Sí, porque creo que... Oldo, sí, 2014, 15, por ahí sería. Tu profesor con el rey y tú con Tebas, ¿no? No, no, o sea, yo valoré muy bien la primera etapa de Tebas al frente de la liga, antes especialmente de que haga ese holding con Roures, antes de que empiece a abusar del dinero de la liga para comprar medios de comunicación, etcétera. Creo que las primeras medidas que tomó respecto a cumplimiento de los pagos con Hacienda, cumplimiento especialmente de los pagos a los futbolistas, que no hubiera impagos dentro de todo el fútbol profesional, que no hubiera deudas, tal, creo que fue un muy buen inicio de cómo subió el dinero de los derechos, tal, que es cierto que venía de una explotación muy mala cuando era la mejor liga del mundo y él, bueno, pues lo puso un poco más en orden y creo que fue un buen inicio, o sea, en ese sentido fue mis inicios con Tebas. Pero... Luego ha degenerado muchísimo y no es una... Como yo no le debía nada a él en aquel momento y podía opinar libremente, pues ahora sigo pudiendo opinar libremente y creo que esto, bueno, es lo que estamos viendo todos con clubes arruinados, etcétera. Ha dimitido y va a volver a presentarse a las elecciones. Una dimisión un mes antes de lo que le tocaba salir al cargo. Sí, claro, o sea, para convocar las elecciones, bueno, él como Pedro Sánchez es un gran estratega político. Eso no lo quería contar yo, pero es parecida a la historia. Sí, o sea, me imagino que es un proceso, un paso burocrático que tiene que darse. Lo hizo Isabel Díaz Ayuso, creo también, en el año 2021 cuando convoca elecciones anticipadas y dimite. Y bueno, pues al final es eso, va a volver a salir reelegido porque te vas a chorrica a mucha gente y el dinero que generan el Real Madrid, el Barcelona y en un poquito menor medida el Atlético de Madrid es el dinero que está haciendo ricos a clubes y presidentes y está engordando bolsas para futuras ventas de clubes y va a salir elegido unánimemente. O sea, si hay 42 votos en la Asamblea entre Primera y Segunda División estará al norte de 35 los votos que va a tener Tebas. Pues fíjate que yo creo que tiene una prensa, o no es una prensa porque igual es de más específico, creo que la gente en general no les ve con buena cara a Tebas. Entonces me sorprende que haya esa anonimidad, de verdad, porque lo explicas, pero... O sea, pero si es que al final es casi un sistema... Él tiene que convencer a muy poca gente, a los presidentes y al presidente del Alavés, de los Asuna, del Rayo Vallecano, tal. Se le apela que luego los que tiene allí montando bulla estén que si Tebas dimisión y que si Tebas no sé qué y que se están cargando el fútbol. Al final hay un dueño de cada club que es el que vota y lo tiene totalmente controlado. Sí que veo animadversión hacia el fútbol y la liga en la masa social, digamos, de la gente, pero al final, bueno, él invierte muchísimo dinero que no son 40 millones al año en comprar periodistas y medios de comunicación con la publicidad que paga la liga, con lo de esto de no es fútbol, es la liga y otros modelos que tiene de compra de voluntades y, bueno, tienen un propio medio de comunicación que es Gol, que depende directamente del holding de la liga, de Tebas Robres. Han creado ese sistema y es un sistema perfecto, salvo que le meta un beso en la boca a una futbolista en una celebración, algo de eso tiene que hacer. Mientras Tebas evite las no-go-zones, como digo yo, de la cultura de la cancelación, no-go-zones. Ah, había dicho las no-go-zones y no entendía lo que tenía que romer esto. Como San Denís, muchos barrios también en Barcelona, dentro de poco y tal, es una no-go-zone. Yo aquí lo estoy, la excepción es la cultura de la cancelación. Tebas se mantendrá en el cargo, salvo que, en público o en privado, cometa alguna bastada sobre racismo, feminismo o algo de eso. Si no, puedes robar en este país, puedes hacer lo que te dé la gana que no te van a liquidar. El ejemplo es Rubiales. Rubiales, mira los negocios fraudulentos que hizo. Y hasta que no llegó el piquito, como la forma en la que se expuso él, comentó que no se iba cuando parecía que hacía un anuncio para irse. es para hacer una serie. El resumen sería que fue una torpeza injustificable en primera instancia, una gestión de la crisis que él creó horrible y luego, y también compatible con todo esto, todo el aparato del Estado con sus agendas contra un hombre. Eso fue así. Vamos a hablar, ya estamos hablando de este señor de tu mayor pasión, la selección española, el fútbol de selecciones, que yo sé que te vuelve loco. Ya se tienen prácticamente a todos los equipos que van a estar en la Eurocopa, seis grupos, seis líderes, seis cabezas de mombo. Te voy a contar quiénes son y la idea es básicamente si podemos hacer un grupo de la muerte. ¿Cuál sería el grupo más duro que podríamos tener? Los que van primeros, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, España e Inglaterra. Yo creo que Francia es el mejor. Es el mejor, directamente. No hay, no se puede hacer otro. Un Inglaterra Yo creo que Inglaterra puede estar cerca. Bueno, pero no se está quedando tan lejos en realidad. Jugaron un muy buen partido de cuartos de final hace un año ahí en Albaid, en Qatar. Podía haber pasado cualquiera, ese penalti de Harriken. ¿Pero están lejos esos de ser el vigente campeón de la Eurocopa y finalista del Mundial? Bueno, el vigente campeón de la Eurocopa es Italia. Ah, pues el anterior. Fue finalista, fue finalista. esta generación de Francia no ha ganado la Eurocopa. Mbappé, ¿qué títulos tiene, tío? El Mundial y subcampeón del Mundo. Vale, perfecto. O sea, yo había ganado el Mundial. Fueron subcampeones de Europa en el 2016, pre-Mbappé, digamos, la selección con Griezmann y compañía. Perdieron la final con la Portugal de Cristiano. Pero bueno, esta generación de Francia, de hecho, pues bueno, la Eurocopa se ha quedado más corto que en el Mundial. Tuvieron una mala tarde contra Suiza y se fueron en octavos. Pero comparando eso con haber jugado bien en unos cuartos, los pone años de diferencia. Sí, pero que es la que más cerca está, me refiero. O sea, creo que Inglaterra estará en la última semana, salvo cosa rara y igual no machaca a nadie, pero el que le tenga que ganar va a tener que ganarle. Yo a mí lo creo. Por eso te la he puesto como la segunda favorita de esas. Luego hay un grupo que es horrible, el número dos, Hungría, Albania, Turquía, Dinamarca, Austria, Rumanía. ¿Cuál es el grupo, el equipo más fuerte ahí? Dinamarca. Diría. Vaya, porque tiene cierta tradición. Dinamarca es un equipo que de pronto te fastidia una clasificación. Tiene cierta tradición. Suele estar por ahí, siempre están ahí dando guerra. Sí, Francia, Dinamarca, ¿no? Jugaron en el Mundial, los despacharon rápido los franceses. Aquí también es un grupo que suena mal, pero ya tiene alguna que otra selección fuerte. Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, pero Países Bajos y Croacia. Yo creo Croacia, porque no sé, yo tampoco sé cómo siempre están. Sí, Croacia, Croacia. Entonces tendríamos Francia, Dinamarca, Croacia. Sí, Y aquí ya solo tenemos tres equipos, porque falta el final de la repesca, pero en la repesca está Polonia, ¿sabes? Bueno, pero Polonia es mejor igual que mucho. No, pero Polonia te lo he nombrado como que es el equipo más favorito de esos tres que se tienen que clasificar. Son Serbia, Italia y Suiza. Italia, claro. Normalmente dirías Italia, pero Suiza suele acabar haciendo mejores resultados. madre mía, si es que Eurocopa de 24, anda que no hay purrela ahí. Aún así, ya te digo que un grupo de Francia, Dinamarca, Croacia, Suiza, Italia, sí que es un grupo de la muerte. Sí, sí, sí. Porque al mínimo te cargas una Croacia, una Italia. Pero si luego pasan tres de estos grupos, ahora también. Es verdad que ahora con el cambio de la Eurocopa. Es un sondeo esto. Es como... Que desvirtuado está todo. Sí, pero bueno, al final en la Eurocopa puedes pasar con tres empates a octavos de final y puedes sacarte el bachiller suspendido a seis. Pues de nuevo es la España y la Europa y el mundo de 2023. Uf, qué pereza me acaba de dar toda la fase inicial de la Eurocopa. Joder, pues imagínate lo que llevamos jugando para llegar hasta aquí encima. Joder, bueno, ey, cualquier tiempo pasado fue mejor. Por lo menos en la Eurocopa. Sí. Nos vamos al momento de la nostalgia y nos vamos a una sección sobre la infancia por una carta que escribió Fede Valverde. Iñaki, te encanta hablar de la infancia. No sé si te has dado cuenta, pero te encanta sacar tus anécdotas del colegio de ese niño pillo vasco que podrías haber acabado por un lado pero acabaste por otro totalmente contrario. Correcto, correcto, correcto. Había dos caminos muy rápido y decidiste el lado A. Exactamente. No, tampoco tengo tantos amigos que hayan acabado por ahí o conocidos, eh. Había uno que sí que medio tiró por ahí pero luego, claro, aquello dejó de ser una salida profesional y para entrar en la rama, digamos, en la parte legal del negocio. pero no había demanda. Claro, en la parte legal del negocio pues no valían todos, esto hubiera sido más para la parte del músculo y claro, pues cuando hubiera tenido que dar el salto se acabó ahí esa parte del modelo de negocio y se quedó colgada mucha gente. me ha gustado porque se han dicho cosas gravísimas pero sin mencionar nada suena mejor, ¿vale? Claro, aquí la gente puede entender cualquier cosa es, yo que sé, como la crisis del papel en periódicos. Pues mira, vamos a sacar un clip de esto, no lo vamos a poner en redes ni de coña, ¿vale? pero nos lo vamos a repasar antes de venir al testazo todos los días, ¿cómo se puede decir cosas guays o interesantes sin cagar? Claro, ¿ves? No como cuando tú contaste el chiste que el de las torres gemelas. Quiero mencionarlo, tío, si te cargándola a mí o que te lo diga, que no sé, tío. ¿Sabes qué es lo que pasa? Eres un, bueno, inserte el insulto que usted desea aquí. No, insertalo tú, si no tienes un bagaje de insultos suficiente para llamarme lo que tu mente quiere decir, no digas que la gente inserte. No, no quiero poner a Dan poniendo pitidos toda la tarde, ¿sabes? Bueno, vamos a lo de Fede Valverde. Hizo una, escribió una especie de carta, no sé cómo funciona ese negocio, así que a Fede Valverde le apetecía hablar y dijeron eso es un buen modelo o que tiene algún tipo de, imagínate, un pseudo contrato porque sea una persona que le apetezca hacer eso. Yo creo que no, yo creo que por The Players Tribune han pasado muchos atletas y se lo proponen, a ellos les gusta innovar. es como un prestigio también, ¿no? aparecer en The Players Tribune. No tengo ni idea modelo de negocio, no sé ni quién está detrás, no tengo ningún amigo trabajando ahí ni picando textos ni nada y no tengo ni idea, pero yo creo que es algo así de, bueno, al principio igual sí que a los primeros que salieron, es que yo creo que haya salido escribiendo, esto es americano, ya salieron estrellones de la NFL, de la NBA, Lebrones James de la vida y me imagino que eso es igual, pues bueno, sí que tal, pero luego comparado con los estrellones que ha habido ahí, pues Fede Valverde es un paisano más casi y ya me imagino que cuando adquirieron ese prestigio, pues ya te prestigia un poco, salir a contar ahí tu película en The Players Tribune. Sí, es como una carta en la que repasa grandes puntos de su carrera o lo habrán hecho otras personas 10-15 minutos, o sea, si lo quieres leer rápido te lo ves en 5 minutos, si lo lees un poco reflexivo 10-15 minutos y a mí me parece muy interesante. ¿Qué pasa? Tiene el filtro que ellos quieran contar, es decir, si de pronto quieren hacer la de Spielberg te cuentan esa película. Sí, no es una entrevista que se esté contrastando los hechos ni nada. Y me apetecía hablar de la infancia ya que me parece que son unos orígenes humildes y justo la parte que he leído para esta sección me parece que hay un cambio brutal que le pasará a muchos futbolistas. Él habla, bueno, de que él ahí en Uruguay pues tenía, no sé cómo serán las zonas buenas de Uruguay pero él no era una de las zonas buenas. Entonces tenía una vida bastante pobre en la cual su madre, por ejemplo, era vendedor ambulante, trabajaba también en una tienda pero generalmente sacaba dinero de la venta ambulante, su padre trabajaba de seguridad en un casino, entonces coincidían una hora al día en la hora de la cena era todo el tiempo que estaban juntos y Fede Valérez casi todo el tiempo tenía que estar como en la venta ambulante de su madre, por un lado. Aparte cuenta de que su televisión a él le daba vergüenza que cualquier amigo suyo pudiese ir a su casa alguna vez, siempre lo bloqueaba porque él solo tenía los tres canales gratuitos de la televisión uruguaya, su familia no se podía permitir ni tener la oferta estándar de la televisión. Esto, claro, luego vamos a hablar de un contrato en el Madrid que puede estar en torno a qué? Ahora mismo. 5, 6, 7, algo así me imagino. Fede Valverde en un mes ahora mismo cobra más de lo que ganaron sus dos padres en toda su vida. ¿Sabes? Ese es el contraste brutal. Su madre, de hecho, él cuenta una anécdota que se ha enterado luego cuando se ha puesto a reflexionar que de pronto había días que él tenía muchísima hambre y se sorprendía como su madre decidía que ese día no le apetecía comer. Que no había maludo, no entiendo. Claro, se da cuenta que su madre ese día no comía y que solo tenía que comer Fede Valverde y él decía con el hambre que tengo yo qué tonta es esta, ¿sabes? Claro, eso le chocó mucho como también le chocó mucho que primero, que en verano él podía oír a las cucarachas moverse por zona muy cálida tal cual, verano, zona de campo. Eso me ha pasado a mí en algún piso que he vivido. ¿Sí? No, joder. Algún ha aparecido pero no... Yo me acuerdo que en una época estuve con una chica, una chica espectacular pero por lo que sea habían empezado a salir cucarachas en su casa y no conseguía localizarlo hasta que no fumigaron eso fue horrible. Y tú tenías que estar con esa chica sabedor de que alguna cucaracha iba a pasar cerca de ti en algún momento. Sí que tenía que estar buena. Sí, sí, sí. Y por último, así, de lo que contaba... ¿Cómo acabó aquello? No, es que esa anécdota... Fíjate cómo ves que lo he contado en Jordi Wilde de lo dura que es esa anécdota como, bah, te voy a soltar este regalo. Te voy a contar rápido un percal que tengo yo encima ahora. Uno de mis colaboradores estrella contó una anécdota del viernes pasado con una chavala y dio el nombre, que no voy a cometer el mismo error que verlo aquí. No, no, ¿por qué dijo eso? Dio el nombre o el nick o algo así. Pero ¿por qué lo comentó él? ¿Qué quería ganar con eso? Es que su sección siempre es un refrito de cinco temas que me trae siempre lo que pasa que ya jugamos con eso y luego hablamos desde mis amigos de la cuadrilla aparte colaborador y ya comentamos un poco la jugada tal, del amor, de las correrías tal. Bueno, pues el tema es que muchos cafres que nos siguen han empezado a escribir a la muchacha esta porque la han localizado en Instagram. Bueno, pues ahora mismo estoy teniendo que manufacturar el vídeo ese porque está subido en YouTube para que ese trozo, pues pitidos como dan, Porque no se puede meter, pero haya un pequeño corte donde se cuenta la anécdota y me ha escrito ya de muy buenas maneras hasta la muchacha. O sea, ese es el tema que tengo yo con esto y ya le he dicho a Rodra que es mi colega, no la tía, Rodra, que a partir de ahora las anécdotas tienen que seguir porque no le traigo al canal para que me cuente todas las semanas la misma película de Iker Bravo pero sin dar nombres. Lo que te llevo diciendo yo a ti un año y medio. Pero yo digo nombres de gente pública, joder, yo te podría mencionar a Manolo Lama, este hombre ha mencionado a una muchacha pues que salió a tomarse algo y acabó, en fin. Pues una muchacha que aparte del acoso que haya sufrido que Dios no lo quiera pues tendrá 20 seguidores nuevos pues perfecto por él pero nosotros no nos la podemos jugar tanto. Que no, que no, claro, claro, claro. Última anécdota, Fede Valverde durante su infancia antes de ser futbolista dormía en un colchón en el suelo. Que todos hemos dormido en algún momento pues yo que sé pues en la casa de un amigo lo que sea en un colchón en el suelo pero tío es una putada quiero decir esto es lo que ha tenido que vivir Fede Valverde y por eso él cuenta el choque que es de ser una persona que ni se atreve a invitar a sus amigos a ir a su casa porque tiene en los tres canales públicos que hay a oye interés de tal equipo cual pim pam pum que te vas a jugar en las primeras equipos y tienes a todo el barrio queriendo ser tu amigo a todas las chicas queriendo acercarse a ti y claro te cambia y te explota la cabeza no sabes cómo manejar ese cambio me imagino te pasan los 25 años por lo menos pero cuando te pasan los 14 bastante bien parece que lo está llevando él en concreto sí no sé si todo el mundo que tiene alrededor lo ha llevado igual de bien pero pero él él en concreto él en concreto sí creo que es alguien con buenos valores y bueno pues oye al final muchas veces en el fútbol y en otros ámbitos de la vida una gran parte del talento emerge de circunstancias de circunstancias complicadas también bueno desde entornos normales porque en Europa por lo menos por la mayoría de la gente creo que tenemos unas condiciones muy parecidas la gran mayoría de la gente pero bueno sobre todo en otras zonas o igual en 10 años en Europa también hablamos de esto sí que a veces sí sí sale de ahí el talento oye tú a Fede Valverde a pie de campus si lo has tenido alguna vez ¿no? tres veces o así yo creo ¿y qué tal te parecía que se desenvolvía a nivel dialéctico? tipo educadísimo correctísimo antes y después de la entrevista pero cuando te tocaba a Fede Valverde decías bien igual me dice algo distinto un poquito más no 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 o sea es un auténtico me dan una entrevista con Fede Valverde o una entrevista contigo y me quedo igual con la tuya sin ninguna duda claro es un autómata absoluto de no decir es un maestro de no decir nada que no es una crítica entiendo que muchas veces se tienen que proteger en ese sentido los futbolistas y tal pero o sea es que este es pero destaca sobre el resto para mí sí para mí es para mí es de los más planos de los que menos se moja de los que siempre tiene el discurso de carrerilla de el equipo tal no sé qué para mí es un honor estar aquí siempre tres no vulgaridades no la palabra tres generalidades de lo que es el fútbol un mamazo tribunero a la gente entrevista despachada se haya ganado 4-0 se haya perdido 1-0 tal o sea que oye como son los medios de comunicación no somos ahí sí que me incluyo puedo llegar a entenderlo que ante la serie también él dirá yo contesto las mismas gilipolleces os puedo decir porque me preguntáis las mismas gilipolleces hace poco a Rodrigo le estaban preguntando en una entrevista en COPE si Vinicius se ha enfadado por un vele yo no me acuerdo cuál era la gilipolle que le estaba o si tenía celos o no sé qué pues igual si tienes te puedo responder así te contesto las mismas tonterías de carrerilla porque me preguntan las mismas gilipolleces de carrerilla pero o sea no me veo me la vería por trabajo pero una entrevista de 20 minutos con Fede Valverde al menos en este punto de su carrera no es más Watch TV como dicen los americanos joder como te gusta sacar los términos americanos Guillermín mi colaborador me gana en términos americanos bueno es que no tengo ni idea de que Guillermín le iba a hacer una falta y digo no la voy a hacer porque no sé quién es el pobre un mito absoluto pues el mito absoluto oye nosotros queremos ser unos mitos si has llegado hasta aquí déjanos un buen like escríbenos un comentario que hoy no nos hemos referido mucho a los testadudos pero nos vemos la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.